Perdí la patria potestad, no la perdí, me la arrebataron, me la robaron como le quieran decir. Después de andar tranquilo de la vida por todo Turquía junto con su novia, Julián Gil por fin regresó a México. A través de medios de comunicación, el actor rompe el silencio y habla acerca de su situación sobre la pérdida de la patria potestad de su hijo Matías. Físicamente, él nos muestra los documentos, del caso los cuales contienen más de 240 hojas. En este video en exclusiva te traemos toda la nota completa, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Julián Gil acaba de regresar a México para filmar su telenovela, llamada ¿Qué le pasa a mi familia? El título sí que le quedó bastante bien a su caso. Estando fuera del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, Julián Gil confirmó que ahora ya tiene en sus manos la sentencia y a través de su cuenta de Instagram nos dice lo siguiente. Como lo dije, es una sentencia real, la voy a leer, tiene 240 y pico de páginas y ya hablaré al respecto, pero sí es firme y sí perdí la patria potestad. Pero es en este momento que el actor se da cuenta que utilizó el término incorrecto y se corrige a sí mismo utilizando las palabras que realmente están saliendo de su corazón. Estas son las palabras que también ha dicho su hermana Patricia Ramosco. No la perdí, me la arrebataron, me la robaron como le quieran decir. A través de su cuento oficial Julián Gil nos mostró este expediente, que tiene más de 240 hojas. Obviamente solo le dio una hojeadita, no nos iba a mostrar cada una de ellas. A través de esta historia Julián Gil escribió, ¿No les parece raro que de esto no hablan? Después de casi cuatro años acusándome de todo, pero de esto no hablan, les da vergüenza que la gente sepa que le quitaron a mi hijo su derecho de tener un papá. Julián Gil nos quiso demostrar todos estos documentos, debido a que en varios medios de comunicación se había hecho la mención de que este no existía y que simple y sencillamente se trataba como de una estrategia para darle en su torre a Mario I. de Sousa. El argentino se siente sumamente triste luego de haber perdido los derechos de su paternidad. Y tenemos que recordar que Mario I. de Sousa fue quien llevó a la corte este caso además de que le está pidiendo una cantidad muy precisa de manutención para el pequeño. Cosa que también el actor discutió ante la corte, pero al final de cuentas le dieron toda la razón a Marjorie. Julián Gil libró más de tres años de conflicto, con muchísimos dimes y diretes por parte de Julián y por parte de Marjorie. Sin embargo, ahora un juez de la Ciudad de México destinó que el futuro del pequeño Matías va a depender únicamente de Marjorie de Sousa. A través de redes sociales, el mismo actor también nos había mencionado que Marjorie le pidió de manutención 400 mil pesos, entre lo que se pedía aproximadamente. Casi 50 mil pesos eran para niñeras, además de que también le incluían el costo de los pasaportes de las cuidadoras para cuando ellos decidan viajar. Por último, Julián Gil, afuera de los foros de Televisa, ofreció una pequeña entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, en donde además de mencionar que estaba muy contento por participar en esta nueva producción de Juan Osorio, también reaccionó a la pérdida de la patria potestad de su hijo Matías, mencionando Hoy y siempre lo voy a llevar en mi corazón, siempre. Hay que seguir luchando, hay que seguir viviendo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de las declaraciones de Julián Gil? ¿Crees que era necesario que Julián Gil mostrara estos documentos para que le creyeran? ¿O todavía existían personas que pensaban que este juicio todavía no había terminado? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube aceptando clic aquí abajo, al igual que activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además también te invito a que cheques nuestra página en Facebook. Subimos contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.